Charly, ¿es la ruta 3? Ruta 2 Ah, ruta 3 Joel, buenos días, compadre Sí, padre, buenos días, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Me voy a dar la soltera para ir avanzando en el puno 2 Bueno, ok Buenos días, Arturo Pazquel, ¿cómo se siente el día de hoy? Muy bien, Charly Muy bien, segundo día de recorrido Muy animado y vamos a hacer lo posible por llegar lo más temprano que se pueda Sí, con seguridad para que todos pasemos a gusto A un paso Muy bien, aquí está, gracias Arturo Joaquín Ramírez, buenos días, ¿cómo está usted, señor? Buenos días ¿Cómo se siente el guía? Preparándonos frente en un día de ruta Un día muy difícil, cerca de 400, 440 kilómetros Esperemos que nos vaya bien a todos y llegar Llegar completos todos y juntos, es la idea Sí, gracias Robert Mi querido Cesarín, buenos días, hermano, ¿cómo estás? Estamos en Todos Santos Aquí está la plana mayor El Rafa El Rafa, buenos días, ¿cómo se siente hoy? ¿Cómo se siente hoy? El Eno, ¿qué bro? Tengo para todos los kilómetros Hoy 480, ahí está Rafi El famoso, famoso y único, Pepe Pulido Estamos cumpliendo con las obligaciones del trabajo Claro, no dejas, no dejas tu equipo solo, ¿ve que no? Claro Me sigo con la baja Hoy es un día especial ¿Qué le decimos, Enriquito? Para la siguiente, mijito, te esperamos Ah, la otra tiene que venir ya Sí, siempre preguntamos por él, ya ves Es parte del equipo Así que Aquí está mi amigo Daniel Buenos días, hermanito, ¿cómo estamos? Joel, buenos días, hermano ¿Qué tal? Un placer saludarlos Hoy tuvimos la clase de historia Así que, sí Nos disculpen que le pide tiempo Un placer El famoso Robert De los más extreme De los insanos De los insanos ¿Eh? Muy bien ¿Qué le pareció la ruta de ayer, hermano? Muy tranquila Estuvo muy cortita, muy tranquila Espero que hoy Con unos 600 kilómetros Esté mejor Ahí está ¡Quiere más! ¡Quiere más! Toda la raza aquí estamos súper bien puestos Ya listos para la salida Así que Yo también vine Es un poquito complicado Somos 31 vehículos No es fácil Fallas Este Hay de todo Así que, pues Este La logística De una ruta como esta Tiene su chiste Aquí estamos en el hermoso hotel Huaycura En Todos Santos Tenemos dos hoteles Y en Todos Santos Básicamente hoteles de súper primerísima Este Para la gente que no vino Y se lo perdió Supongo que aquí tenemos la camioneta de apoyo Con las maletas Etcétera, etcétera Aquí está el buen Baldo Que nos está apoyando Gracias, Baldo Bardo 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 Yo pensé que era Osvaldo Cecilia, buenos días Hola ¿Qué onda, mi querido Rogelio? Ya listo Acá, con todo el apoyo El famoso Luis Viene completo ¿Viene completo? Totalmente Esto Bien enterito Bien entero Jesús Martínez Listo para el segundo día De recorrido Listo, mi Charlie Ya estamos aquí En primera fila Aquí está todo el rollo Las maletas Aquí está Raúl Y Dani Boy Ya listos para el segundo día ¿Cómo se sienten hoy? Muy bien Muy bien Todo muy rico Gracias a los organizadores Y esperemos divertirnos el día de hoy Gracias a ustedes Gracias a ustedes por acompañarnos Mira, Alejandro Como nuevo Y Raúl Está moviendo los negocios Antes de que empiece su oficina Ya les está hablando Y mi querido Mi querido Gabriel Como nuevo Mira Aquí estamos Para este recorrido bruto Muchas gracias Gabriel Gracias Un placer Y a ver toda la gente Muy contento Gracias a Dios Hoy es un día muy difícil Traemos 480 kilómetros Por enfrente Para unos Primero Dios Unas 14 15 horas Tenemos que tener Todas las maletas Van De un punto a otro Para que la La gente tenga su ropa limpia Al llegar al siguiente punto Como les digo La logística no es fácil Este Pero vale la pena Son rutas muy hermosas Este es Todos Santos En California Estamos muy cerquita Al Hotel California Es un hotel muy chiquito No nos podemos hospedar ahí Buenos días Eugenio Vámonos Estaba Ya viene bien prendido A la gasolinería